Laurita Artiega y Fabián presentan Pelucas y Postizos, la nueva industria de la moda, el programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata, aquí por nuestro canal de YouTube, Pelucas y Postizos. ¡Va por ti, Guayaquil! En Pelucas y Postizos ya tenemos todos los trajes típicos para el pregón de las fiestas de Guayaquil. ¡La fiesta se encendió en Pelucas y Postizos! Sí, porque ahora en nuestro nuevo edificio inteligente encontrará todo para su fiesta infantil. Temática, Empresarial, Despedida de Soltero, Hora Loca y más. Además en nuestro salón de belleza encontrarás cortes con estilo, moños, postizos, clips, tinturados, alisados, pestañas, postizas, tatuado de labios, cejas, manicure, pedicure, tratamientos de belleza. Contamos con áreas de bazar, piñatería, juguetería, disfraces y accesorios. Ciudadela Simón Bolívar, Avenida de las Américas, diagonal al radar del aeropuerto. Teléfono 292-5000. WhatsApp 098-048-3040. Pelucas y Postizos. ¡Está de moda! ¡Viva mi Ecuador! Guayaquil de mis amores. ¡Sí, sí, 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 sí! Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisaje ideal. Nací de ella y la quiero y por ella aunque muera, la vida yo la vieja, por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño, de la tierra más linda, pedacito de suelo, de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas, hay ruedas, hay morenas, y todas son canción. Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra, porque lo que ella encierra es honra de Ecuador. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño, de la tierra más linda, pedacito de suelo, de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño, de la tierra más linda, pedacito de suelo, de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Bueno, ahora sí, yo la verdad muy contento, felicitaciones, mamá. Ahí dedicado, un poquito, un poquito, falta de ejercicio. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar conectados, de verdad, nosotros muy a gusto, mamá, empezar unas fiestas extraordinarias. Hacer la invitación a ustedes a este centro comercial que siempre está de moda y tiene todos estos trajes hermosos. Aquí está el profesor Luis Arias Vean los trajes, están súper lindos Felicitaciones chicos, felicitaciones profesor Quiero comunicarles a todo el público Que hemos preparado Para esta fecha, ahora que se cumple 486 años De fundación Por si acaso Toda esta hora va a haber un desfile De grandes artistas ecuatorianos Dedicando a esta ciudad Hablándoles Diciendo lo que sienten Justamente con la letra de las canciones Porque va a ser solamente canciones de Guayaquil Así es que por lo pronto Va a traer Juan Pueblo La esposa de Juan Pueblo Este centro comercial Todos los fines de semana los reactivamos Recuerden que aquí como somos los número uno Hay frases en todo el país Y no tenemos sucursales Aquí están todos los superhéroes, todos los personajes Así que vengan todos los fines de semana, reactivamos Yo siempre he dicho Mis queridos amigos que hablar de Guayaquil Al menos nosotros que no somos guayaquileños De nacimiento Pero somos guayaquileños De corazón ¿Qué nomás le podíamos hacer? Dar a esta ciudad de agradecimiento Es algo indescriptible Lo que nosotros sentimos En mi persona Justamente Cada vez que yo tengo la oportunidad De salir por otra parte Hablo de mi Guayaquil Y no quiero quedarme en ninguna parte Porque quiero regresar a Guayaquil Soy una mujer de fe Yo creo en esta ciudad Ciudad de crecimiento Estamos pasando momentitos difíciles Pero vamos a salir adelante Con la ayuda de Dios Hay que darle buena cara Hay que darle buena cara Al mal momento E igual les comunico Que trabajamos con todas las medidas De cuidado Desde la puerta Así que vengan nomás Con toda la tranquilidad Igual estamos con las medidas De aforo y todas esas cosas Quería presentar A un caballero Que es guayaquileño Quien nos ha apoyado Durante todos los años Con la coreografía tan linda Tenemos el profesor Luis Arias Él tiene aquí su academia Aquí en la ciudad de Guayaquil Guayaco Oye y ahora Ahora lo he visto metido en la coreografía Porque recién estuvimos por DC Televisión Así ahorita Baila pero duro ¿Cuántas horas al día? Es que nos faltó ¿Cuántas horas al día? Ah no es así Yo pensé que Volviendo a los años otra vez Al escenario Pero bueno Pero ya pues profe ¿Hay demuestración o chica? Ahí sí ¿no? Ahí está Las chicas Oye yo sé Igual el agradecimiento También a tu personal Son chicas que siempre Estás colaborado En las buenas Y en las malas Y sé que tienes Desde chiquititos Como estamos prácticamente En vivo y en directo ahorita Comunícame A qué números Desde qué edad Hasta qué edad Podían inscribirse Pero primero deje Quería Porque me dijo Ah bueno no Opina Algo de Guayaquil Primero quería hablar De Guayaquil Bueno agradecer Licenciada como siempre Peluca de Postizo Mi casa Me da la oportunidad Desde años Que me conoció Y aquí estamos todavía Gracias licenciada Por eso Festejando la fundación De Guayaquil Por sus 486 años ¿Verdad? Así es Como Guayaco Nació en Machada Y Aguirre En el centro de Guayaquil Y mi escuela de danza Pues Nitro Escuela de Arte Que quedó ubicada En la 33 de Gómez Redón Esquina Escuela de danza Para niños A partir de 3 años En adelante Clases de ballet Yarrimos tropicales Modernos Preparación física Y gimnasia Aprovecho lógicamente Para darle un saludo A mis alumnos Y yo creo que estoy en la escuela 10 de años Conmigo Claro que sí Claro que sí Y lógicamente Las personas Que quieren estar en la escuela Sin inscribirse Marquen al 0986 315207 Nitro Escuela de Arte Tu mejor opción En danza Te esperamos Y Fabián Licenciada Bella Muchas gracias Una vez más Por la invitación En el barrio Donde tú vivías ¿Jugabas pelotas Siguiendo en la calle O bailabas? Bueno Sí He hecho todos Todos los juegos Nacionales Del trompo La bolicha La cometa ¿Cuántos años Empezaste el baile? A partir de los 5 años de edad Mi hermana Pues me vio talento Porque decía que Me trepaba en las sillas Con dos años Y bailaba con las mujeres grandes Entonces me metió A la Casa de la Cultura A partir de los 5 años Luego estudié En danzas jazz Luego me fui a Argentina Y en muchos países más Para estudiar Porque soy profesional ¿Tuviste lo de baile Con Michael Jackson? No, no, no A nivel clásico Rudolf Mendeleev Que es un excelente Bailarín clásico Uno de los mejores del mundo Sí Hubo un francés Y Michael Jackson Pues el icono del pop Pues no, claro Como género moderno Claro que sí Un enlace de todo tipo de música Bueno es que justamente Eso Por eso toco el tema Es porque Usted quiere aprender Bachata, bachata Salsa, salsa Merengue también Ahora hay diferentes tipos De géneros que puedes aprender No solamente como bailarín Sino como cultura general Para aplicarle en una fiesta Claro Con pasos básicos Que vayas con tu pareja O en familia O tus hijos Inclusive como sistema Cardiovascular Para quemar calorías Sudar Y lograr el ritmo cardíaco Sí, ya, 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 voy a ir Voy a ir, voy a ir Bueno, quiero comunicar al público Que está viendo el programa Que vamos a tener grandes artistas Como Sanji Sanji va a venir a cantar a Guayaquil De mis amores Sí Va a venir también Vicky Kindi También con una canción hermosa Inédita También este Chaneli Bueno, van a venir un poco de Pris Lamar Pris Lamar Sí, muchos artistas Que van a cantar En este programa Dedicado exclusivamente Por las fiestas de Guayaquil Al Guayaquil de mis amores Así es que Así que no se desconecten No se desconecten Entonces bien Vamos a un corte Ok, muchachos Cuéntenme un poquito Vamos a un corte Ya, profe No se nos vayan Chicos, tranquilos Prepárense Tomen aire Porque vamos a seguir bailando Todo el programa Así que vamos Y regresamos con más de Pelucas y justicios En Pelucas y justicios Nos reinventamos para usted Sí Ahora somos su centro comercial P&P Más variedad Nuevos negocios Más oportunidades De encontrar Todo en un solo lugar Seguimos atendiendo Todas nuestras líneas Tradicionales como Peluca Extensiones de cabello Disfraces Piñatería Tatuajes Juguetes Basar Y todos los servicios De peluquería Contamos con línea blanca Y la venta de carros Y bicicletas electrónicas Centro comercial P&P Está ubicado en la avenida De las américa Diagonal al radar Del aeropuerto Teléfono 292-5000 292-5005 O escríbanos vía whatsapp 09-88-0036-58 O al 09-8048-3040 Síganos en todas las redes sociales Como Arroba Pelucas Y postizos P&P El centro comercial Que está de moda Ya estamos nuevamente Mis amigos Celebrando esta hermosa ciudad El día de hoy 486 años de fundación ¿Qué les parece? Tan poquito Tan poquito Tan poquito Tan poquito Oye, ¿y usted ya se cambió? Ya me cambié Ya me cambié Para poder presentar A los artistas Que ya medio nombré Y a muchos más Nuestros amigos artistas Pero esta vez Oiga, tengo el honor El orgullo De presentar A una artista Que, bueno Es guayaquileña Pero esta niña Ha venido cantando Desde muy pequeñita Desde los 8 años Escuché por ella Sí, desde los 8 años Pero ya profesionalmente Desde los 14 años De esta día Yo creo que ya La mayor parte de la gente Ya dice a mi vida Y yo ya sé quién es Ella va a cantar Un tema lindo Hermoso Inédito Ya vamos a conversar Con ella Para ver de quién es Y todas esas cuestiones Pero es una cumbia Que nos hace bailar Bueno, ahorita con música Y después En otro programa Vamos a invitarla Para hablar un poco De la vida de ella De sus inicios De sus historias De sus anedros Eso sería en el segmento De nuestro camino Pero hoy día Vamos a celebrar A nuestra ciudad Con mucho amor Como lo que sentimos Todas las personas Que vivimos aquí 486 años En fundación de Guayaquil Entonces ya Menos palabras Y llamamos A la queridísima A la queridísima Sandy Aquí está con nosotros Venga por acá Hola, mi Sandy Hola, mi Sandy Hola, mi Sandy Bueno, ahora sí Así estamos todos Me había olvidado Se me fue Bueno, realmente Gracias por la invitación Estoy súper contenta De estar con todos ustedes Aquí realmente Con toda la gente maravillosa Que ya está disfrutando De nuestras fiestas julianas Nuestras fiestas de fundación 486 años Esta hermosa ciudad Que realmente Me vio nacer Sí, me vio nacer Y que ha crecido tanto Realmente me acuerdo Y sigue creciendo Y sigue creciendo Y ahora es tan distinta Tan bonita Realmente La perla del pacífico Como se dice Así es Claro que si todos Están invitados Bueno, ahora tenemos música Estamos con nuestros amigos Creo que te has puesto Una diadema Claro pues Comprar aquí De aquí Pues de aquí Está hermosa Ahora que todos Están pues Ahora que yo soy mamita Y nos tocan Las clases virtuales Nuestras niñas Que se visten Con el vestidito guayate Y todo esto Aquí vengan Aquí vengan Porque son súper lindas Para que saquen 10 En sus aportes Y 6 cámaras No parece No parece No parece No, pues ya Abuelito Cuidadito Abuelita al abuelito Ahí está Porquito Oye, ¿sabe una cosa? Yo ya escuché el tema Que lo van a escuchar Cantar aquí Y le vamos a poner también ¿Quién hizo el tema? Lo hizo Luis Padilla Uy, Muchito Exactamente Con Darlene Torres Son los arreglos de él También Con Darlene Con éxito Sí, realmente Es una canción linda Lindo, lindo Es una cumbia Muy linda Muy hermosa Así es que Está con la letra Dedicada a nuestra ciudad Con el amor Que ella siente Y ya está Justamente en las redes sociales ¿Cómo se llama el tema? Mi cumbia guayaquileña Se llama Esta canción Que fue realizada Por el Bicentenario De Guayaquil Que se realizó El año pasado Y estuvimos celebrando Y cantando En lo grande Y realmente Tu papá me estaba contando Ese tema Yo vi que hay mucha gente En ese video ¿En qué lugares Lo más grabaste? Bueno En algunos lugares Emblemáticos De Guayaquil Estaba el Malecón del Salado Que estuvo sumamente hermoso La mayoría De las grabaciones Fueron allí También nos fuimos Hacia ¿Cómo es el lugar específico Que queda En Durán Pero este Guayaquil? En Durán Que no me digan El arbolito Que no me digan El arbolito En La Santa Muchas gracias Allí También estuvimos En Guayarte Y bueno Y muchos lugares Más emblemáticos Sí Realmente fue súper lindo Todo lo que grabamos Cuando lo grabamos Todavía tampoco Estábamos en la época De la pandemia Así que sería No el año pasado Sino el anteaño pasado Pues no Ya tiene dos años La canción Y realmente Ha sido un cariño Impresionante Hacia el tema Que cada vez Inclusive en los desfiles Está Ahora yo también Los veo en las redes sociales Bailando la canción Dime como Bueno He visto yo Como muchos videos De otros artistas Hacen un tema Así como el tuyo Que estás haciendo ¿Hay algún pasito especial? Realmente Hay algunos Que estamos haciendo Pero es como Los guayacos Porque hay una cosita De las maracas Sabrosito Sabrosito Generalmente De las maracas Son de las maracas El guayaco El guayaco Sabroso Ahí está Es un paso Bueno Es un paso Ve el video Ahí lo van a ver En el video Lo van a ver Que aprendan Que aprenden Cada vez que lo vean Cantar a Dasanje Esta canción Ya saben Tenemos que apoyarle Con la maraquita Algo muy importante Para nuestros artistas Nacionales De verdad Las felicitaciones Que estén arrancando Y con buena energía Después que hemos pasado Una situación Tan penosa Y horrible Dime también Para la gente Que ya pueda Contactarte A que número Yo sé que tú vas Hasta fuera del país Has tenido oportunidad También fuera del país En todo el Ecuador A que número Te pueden contactar Si nos pueden contactar Aquí A arroba Sanje Ecuador En nuestras redes sociales Directamente Ahí pone ahí Mensajito Va Ahora el whatsapp Ahora que se puede Enlazar totalmente Todo Tienen que ir Arroba Sanje Ecuador En nuestro Instagram Y arroba Sanje Ecuador En nuestro Facebook Que ahí van a encontrar Todos los números Toda la información Toda la información Que necesita pues Para poder contactarnos Y la consiguen Ya Ya Y justamente Antes de empezar A que cante A toda la gente Que contrata A los artistas Bueno ella es Uno de los artistas Que llena Prácticamente un coliseo O sea le va a ir bien Así que Así que no dudes Eso quiero decir Le va a ir bien Llame al número Que usted De pronto Podemos poner también En pantalla Si le decimos un número Por supuesto Ahora se los voy a pasar Porque es nuevecito El número Y no me lo puedo por eso Bueno nosotros lo ponemos Ahora lo van a ver Por aquí abajo El carácter El número nuevecito De mi mami Que tiene ahora Para poder contactarnos Pero generalmente Siempre van a las redes sociales Y ahí ponen un mensaje Y van al whatsapp Apoyar a nuestros artistas Fabián Apoyar a nuestros artistas Primero ellos Bueno seguimos festejando Entonces la fundación De Guayaquil 486 años Y ahora si vamos Con música Sanja la orden a cumbia Muchas gracias Mi cumbia guayaquileña Tiene salero Se baila moviendo el cuerpo Complica el día Mi cumbia guayaquileña Aprende la fiesta Debajo de las estrellas Sobre el estero Mi cumbia guayaquileña Es caña dulce Que vibra con paz De el viento La marea Mi cumbia guayaquileña Es galanteo Para seducir con ritmo Al corazón Deja ponerte mis manos En tus caderas Mi vida Con mi cumbia En paz a goza Para gozar Salta pa' arriba Pa' abajo Con toda tu calentura Hay que poner hermosura Para bailar Baila con la gozadera Con mi gente parrandera Como lo hacen los guayacos Al ritmo de las maracas Entre zonas y pregones Sin parar Baila con la gozadera Con mi gente parrandera Como lo hacen los guayacos Al ritmo de las maracas Entre zonas y pregones Sin parar Moviendo la cintura Al ritmo de mi cumbia guayaquileña Con sanguí Me cumbia guayaquileña Es caña dulce Que vibra con paz del viento Y la marea Me cumbia guayaquileña Es galanteo Para seducir con ritmo Al corazón Deja ponerte mis manos Deja ponerte mis manos En tus caderas Mi vida Con mi cumbia En vas a gozar Para gozar Salta pa' arriba Pa' abajo Con toda tu calentura Hay que poner hermosura Para bailar Baila con la gozadera Con mi gente parrandera Como lo hacen los guayacos Al ritmo de las maracas Entre zonas y pregones Sin parar Baila con la gozadera Con mi gente parrandera Como lo hacen los guayacos Al ritmo de las maracas Entre zonas y pregones Sin parar Baila con la gozadera Con mi gente parrandera Como lo hacen los guayacos Al ritmo de las maracas Entre zonas y pregones Sin parar Baila con la gozadera Con mi gente parrandera Como lo hacen los guayacos Al ritmo de las maracas Entre zonas y pregones Sin parar Bailando, bailando Siguelo bailando ¡Siguelo bailando! ¡Gonzáquil! ¡Va por ti, guayaquil! En pelucas y postizos Ya tenemos todos los trajes típicos Para el pregón de las fiestas de guayaquil ¡La fiesta se encendió en pelucas y postizos! ¡Sí! Porque ahora en nuestro nuevo edificio inteligente Encontrará todo para su fiesta infantil Temática, empresarial, despedida de soltero, hora loca y más Además, en nuestro salón de belleza encontrarás Cortes con estilo Muños, postizos, clips, titurados, alisados, pestañas, postizas Tatuado de labios, cejas, manicure, pedicure Tratamientos de belleza Contamos con áreas de bazar, piñatería, juguetería, disfraces y accesorios Ciudadela Simón Bolívar, Avenida de las Américas Diagonal al radar del aeropuerto Teléfono 292-5000 WhatsApp 098-048-3040 Pelucas y postizos ¡Está de moda! Bueno y nosotros seguimos con las fiestas de Guayaquil ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! Guayaquil de mis amores Estamos emocionados Claro Gracias a usted por estar ahí Bueno, viéndonos ahorita Y tenemos más artistas para usted por esta fiesta Tremendos artistas Tremendísimos, al menos la que va a venir A ver La artista que va a venir ¿Quién es? A la una, a la dos y a la tres ¡Chaneli! Con nosotros Hola, 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 Chelo Hola ¿Qué fue ahorita, Fabián? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación De verdad feliz De celebrar mis 486 años de fundación de mi bella perla del Pacífico Estoy muy feliz Porque traje mi Gracias, Fabián Gracias Porque traje mi canción emblemática Que es La urbe Está de fiesta ¿Qué es la urbe? ¿Cómo podemos bailar? Este es inédito Inédito Y le mando un saludito a mi compositor José Pizarro Así que lo van a bailar Hola, Pepito Y Fabián lo van a bailar conmigo Con Pepito por nosotros Con Pepito Pizarro Sí, con José Pizarro José Pizarro Todos Ya, velo con él Así es ¿Qué le parece? Súper mal ¿Qué le parece? Le gusta Y ella lo hace bien, ¿eh? Fabián, lo importante es que lo hace bien Y lo importante es que Laurita me prometió bailar mi tema Vamos a bailar, vamos Ya, pero Bueno, pero antes de bailar La gente le interesa mucho también saber de ti Bueno, estamos tratando de reactivarnos Que eso es muy bueno Felicitaciones también que te hayan mantenido Que eso es importante Y dime, la gente quiere saber A veces para contactarte ¿A dónde? Aparte de las redes sociales ¿Algún número específico? Claro, mira, mi querido Fabián Me encuentro en todas las redes Como Shaneli Cantante Así me van a encontrar Pero también, imagínate Gracias a la pandemia Existe la creatividad Y muchos estuvimos emprendiendo Y ahora Ahora voy a dar el mismo Voy a dar el mismo número Obviamente Mi WhatsApp Para que me llamen Chicas y Chicos Pilas Para que pertenezcan A mi equipo de Omni Life Y Seitu Cosmética ¿Qué le parece? Mi querida Mi querida Laurita Mira, el emprendimiento De ella es magnífico Porque todos los artistas Como han estado Como que castigados Pero toca, toca Yo creo que la mayoría Han hecho esto Y veo más que todo Tienen el apoyo de tu esposo Que en todo sitio Te veo acompañado Él es el manager Muchas gracias Guardaespaldas Y todo lo demás Felicitaciones Porque siempre están a tu lado Y si no saben lo que es Mi querida Laurita Si no saben lo que es Omni Life Son productos nutricionales Que nuestro cuerpo necesita Me va a vender a mí Así es Ya me tiene como cliente Y Seitu Cosmética Es el maquillaje de Omni Life Así que escríbanme chicos Al 098 4788704 Ya está en pantalla Tiene la cuñita Acérquense un poquito Miren el rostro de ella Con ese maquillaje Claro Mi maquillaje Me encanta Porque son las sombras A ver un ojito Un ojito Un besito Un besito Y mi labial de Seitu Cosmética Mi sombra de Seitu Cosmética Pero algo importante Estás en todas las redes sociales Las personas que quieran saber Un poquito más del tema Se contactan directamente contigo Y tú tranquilamente Les explicas todo Y lo que necesita la persona Exactamente Yo estoy haciendo el trabajo Así que si quieren pertenecer A mi equipo de empresarias bellas Y guapetonas Tendrán todo Porque Omni Life Son productos nutricionales Que te mantienen en forma Para salir a pasear Y disfrutar De las fiestas de huequete Porque todavía En vez de huequete Hay que cuidarse Hay que cuidarse Es importante Entonces ya encontrarnos aquí Le escucharon a Chaneli A Chaneli Ahora sí Si tenemos algo más que decir Si no vamos con música Sí Nos vamos con la música Y espero que la disfruten También me ayudaron en mi tema La urbe está de fiesta Leopoldo Panchana ¿Verdad? Así que les mando un saludito A todos Y a José Pizarro también Un besito Bueno Espero que bailen Y lo disfruten La urbe está Y ustedes también en casa La urbe está de fiesta Oiga, oiga Antes de ir a la canción Chaneli próximamente Va a estar también En nuestro programa Vamos a hacer un poco De nuestros amigos Vamos a hacer un poco De tu historia Tu vida Tus inicios De cómo pasaste en pandemia Y tantas cosas Que de verdad es interés Y de admirar A lo menos para la juventud Así que eso está invitado Próximamente la tenemos Muchas gracias Vamos a hacer un abrazo ¡Muchas gracias! Desde la urbe está de fiesta La música es del venta La rumba comenzó Vengan todos a disfrutar Que no se puede parar Esta fiesta sin igual ¡Se armó la fiesta! ¡Eh, eh, 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 ah! ¡Eh, eh, 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 ah! Ven que la urbe está de fiesta La música es perfecta La rumba comenzó ¡Eh, eh, 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 eh! Vengan todos a disfrutar Que no se puede parar Esta fiesta sin igual ¡Eh, eh, 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 Desde el Salato hasta el malecón Del puerto Santa Ana hasta el Mirador Una hiposorja, el morro y chongón Mi guayaquil querido, así te canto yo Ven que la urbe está de fiesta La música es perfecta, la rumba ha comenzado Vengan todos a disfrutar Que no se puede parar, esta fiesta es inigual Este es mi homenaje para mi lindo guayaquil Porque la urbe está de fiesta Con Chay, la consentida Y que viva mi guayaquil querido ¡Viva! Ven que la urbe está de fiesta La urbe es perfecta, la rumba comenzó Empezó la farra Vengan todos a disfrutar Que no se puede parar, esta fiesta es inigual ¡Santo! ¡Santo! Soy de sangre guayaquileña ¡Santo! 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 En Pelucas y Mostizos nos reinventamos para usted Sí, ahora somos su centro comercial P&P Más variedad, nuevos negocios Más oportunidades de encontrar todo en un solo lugar Seguimos atendiendo todas nuestras líneas tradicionales como Peluca, extensiones de cabello, disfraces, piñatería, tatuaje, juguete, pasar Y todos los servicios de peluquería Contamos con línea blanca Y la venta de carros y bicicletas electrónicas Centro comercial P&P Está ubicado en la Avenida de las Américas Diagonal al radar del aeropuerto Teléfono 292-5000 292-5005 O escríbanos vía WhatsApp 09-88-0036-58 O al 09-8048-3040 Síganos en todas las redes sociales como Arroba, Pelucas y Postizos P&P El centro comercial que está de moda Seguimos con las fiestas Viva Guayaquil Viva Guayaquil Guayaquil de mis amores Seguimos presentando los artistas guayaquileños Que traen lindas canciones dedicadas a ti Bueno, a veces no solo guayaquileños También ecuatorianos Porque de verdad quieren a Guayaquil Hay mucha gente que ha nacido en otras ciudades Pero vive en Guayaquil Y la hacen suya Le hacen suya Fabián Seguimos con música Nuevamente gracias a ustedes por estar conectados Ahora vamos a la invitación también Un artista de los Pepa Un artista de los buenos Este le hace llorar Le hace tomar Le hace reír Por poco le hace cortar las venas Él va a venir a cantar Porque viene a celebrar los 486 años De fundación de mi querida ciudad Así es que vamos a llamarlo A la una, a las dos y a las tres Fernando Vargas Bienvenido Venga Fernandito Hola Fernandito Bienvenido ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme Muy bonito es el programa Bueno, súper chévere Ya hace un ratito Estábamos conversando Travestiores como dice Un poquito con Fernando Me dice que también es actor Sí, por supuesto Yo en el año 2000 Primero que todo en el 2012 Hice mi primer trabajo actoral televisivo Yo hice de Rosalino Quintero En la producción Mister Juramento Que es sobre la vida de Julio Jaramillo Esa producción se pasó en TC Televisión Ahora también se pasó en Ecuador TV En algunos lugares Y ahora está siendo Número uno en sintonía en Colombia Entonces ahí yo inicié Con mi trabajo televisivo Como actor para la televisión Y en el 2016 También ya me estrené como actor De teatro de tabla En el Teatro Sánchez Aguilar Se estrenó la obra El musical de Julio Jaramillo Donde tengo la suerte De ser el protagonista De hacer de JJ Y esa fue una experiencia maravillosa Lo que pasa es que me crié Con mis abuelitos paternos Y mi abuelita conoció a Julio Jaramillo Entonces yo crecí Escuchando esa música Mi abuela me contaba Que iba a ver cantar a Julio Jaramillo Al Teatro Guayas Radio Cristal Radio Cristal no existía en esa época En esa época era Radio Ortiz Armando Romero Trabajaba en Radio Ortiz Como locutor Años más tarde Entonces él creó su propia radio La radio que ya conocemos todos ahora Que es Radio Cristal La voz inconfundible que había Pero en aquella época Que nos trasladamos a la década De 1950 Más o menos 52, 53 Ahí todavía no existía Radio Cristal Yo tampoco existía Tampoco Ni yo tampoco Entonces yo crecí Escuchando esa música Por eso me gusta Esta historia Me gusta investigar Y mucha gente Tampoco lo sabe Por eso digo Vas a ser uno de nuestros invitados También Que más adelante en el programa De nuestros amigos Estén pendientes de ustedes Vamos a hacerlo ya en vivo Próximamente Así que estén pendientes Va a haber sorpresas y sorpresas Y ahora también Estás con la música ¿Qué canción nos dedicas a todo Guayaquil? Voy a cantar una canción Tuve la suerte De ser alumno De ese gran maestro De la música ecuatoriana Carlos Rubir Infante Entonces tengo esa similitud Con JJ Tuvimos la misma formación Julio Jaramillo También tuvo al mismo maestro Carlos Rubir Entonces voy a cantar una canción Que es de la autoría De Julio Jaramillo Letra y música de él Se llama Guayaquileña Es un hermoso balde Dedicado para todas las mujeres Yo quería hacer un comentario Antes de que Antes que cante Fernandito Justamente Es algo tan Tan Increíble Saber que Nuestra música Gusta En otros países Sí Por ejemplo Julio Jaramillo Pegó muchísimo En Argentina Así es Yo sé que en Colombia En Perú Argentina fue el primer país Que Julio Jaramillo visitó Cuando empezó su gira internacional Más o menos por el año 1956 Más o menos Él inicia su gira Y el primer país Donde arranca él Es Argentina Luego Colombia Perú México Después de todo Está más preguntar Que eres fan también de Julio Jaramillo Julio Jaramillo es mi ídolo Claro Es más que evidente Oye y no se parece No se parece No para nada La mamá Sabes que mi abuelita También es fan de Julio Jaramillo En serio Qué lindo Un saludo para su abuelita Por ahí la vemos Que está escuchando Ay ¿Cómo se llama su abuelita? Rosita Entonces esta canción La voy a dedicar especialmente Para Rosita Para su abuelita Rosita Peña Con cariño Y para todas las Rositas También que está escuchando Para todas las Rositas Para todo voy a querer Y algo importante Fernando Para que te contacten A qué número telefónico Aparte de todas las redes sociales ¿Cómo estás ahí? Claro Me pueden buscar Bueno está de moda Lo de las redes sociales En Facebook Como Fernando Vargas Artista Estoy así Fernando Vargas Artista Sí me pueden buscar Tanto en Google Como en Facebook Youtube Instagram Y hasta en TikTok Estamos ya Claro que sí Estamos somos completos Estamos en todas Ahora también Durante la pandemia Como todos tuvimos Un emprendimiento nuevo Hay muchos compañeros artistas Que pusieron emprendimientos En su mayoría Emprendimientos gastronómicos Que estoy vendiendo Boyitos Que estoy vendiendo Humitas Hamburguesas En mi caso En mi caso yo me puse De todo En mi caso yo me puse Un emprendimiento Que va De todos modos Va con lo que hacemos Con lo que es arte Y me puse yo Mi estudio de grabación Mi propio estudio de grabación Para hacer producciones Mías y también Para los compañeros Por supuesto Para aquellos artistas Que necesiten hacer Sus producciones musicales Ahí están Me pueden contactar Fernando Vargas Artista Para que puedan ir A mi estudio de grabación Y hacemos las producciones De hecho hoy van a conocer Van a escuchar ustedes No, es un momento demódico Precios de pandemia Escríbeme Escríbeme y tranquilo Llegamos a un buen acuerdo Teléfono, teléfono Victoria Quinte lo sabe Porque más tarde va a venir La artista que van a tener Ustedes más tarde Va a cantar un pasacalle Con los arreglos musicales De este su servidor Yo soy director musical Y arreglo musical Y fue grabado En mi estudio de grabación Fair Music Home Studio Para que lo tengas ahí Para que lo tengas claro Márcame a mi número 0994-760-760 Repitiendo 0994-760-760 Viva Guayaquil Viva la patria del Ecuador Escríbeme a la hora Que tú quieras Pero escríbeme No hay pretexto No hay 486 años Ustedes fundación Viva Guayaquil Una vez más Viva Guayaquil Ahora si, Fernanito Algún mensaje más O nos vamos con música Cuando el mensaje de siempre Decirles Síganse cuidando Usen mascarillas Lávense las manos Tranquilos Vamos adelante Con fe y optimismo Nos levantaremos Y seguiremos adelante Con optimismo Así es Lávense también la boca Si van a besar mucho Con más razón Todavía Viva Guayaquil Guayaquil Y compren Vengan a comprar También a Pelucas Y por ti Este es el consejo De toda la vida Próximamente Ya saben que lo tenemos A Fernando En el programa De nuestros amigos En vivo Así que vamos ahora si Con música Guayaquil Muchas gracias Muchas gracias Al volver Después de un año entero De haber deseado Florcita de primavera De los jardines La más bonita Por ser morena Guayaquil Te entrego Toda mi vida entera Con mi canción También Te dejo el corazón Al volver Después de un año Después de un año entero De haber deseado Este momento Quiero ser El motivo Que llene Todo Tu pensamiento Para ver Si con el tiempo No has olvidado Esta promesa De amarme siempre Aunque mi ausencia Sea tu tristeza De amarme siempre Aunque mi ausencia Sea tu tristeza Guayaquileña Linda florcita De primavera De los jardines La más bonita Por ser morena Guayaquileña Guayaquileña Te entrego Toda mi vida entera Con mi canción También Te dejo el corazón Guayaquileña Linda florcita De primavera De los jardines La más bonita Por ser morena Guayaquileña Te entrego Toda mi vida entera Con mi canción También Te dejo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Va por ti Guayaquil En pelucas y postizos Ya tenemos Todos los trajes típicos Para el pregón De las fiestas De Guayaquil La fiesta Se encendió En pelucas Y postizos Si Porque ahora En nuestro nuevo edificio Inteligente Encontrará todo Para su fiesta infantil Temática Empresarial Despedida de soltero Hora loca Y más Además En nuestro salón De belleza Encontrarás Cortes con estilo Muños Postizos Clips Titurados Tinturados Alisados Pestañas Postizas Tatuado de labios Cejas Manicure Pedicure Tratamientos de belleza Contamos con áreas de bazar Piñatería Juguetería Disfraces Y accesorios Ciudad de la Simón Bolívar Avenida de las Américas Diagonal al radar del aeropuerto Teléfono 292 5000 Whatsapp 098 048 3040 Pelucas Y postizos Está de moda Bueno ahora si Todos contentos Si o si Claro que si Festejando las fiestas De Guayaquil Yo quiero seguir bailando Bueno y seguimos Escuchando música Todo en su hogar Todos están invitados Ya saben que tenemos Artistas Viva Guayaquil Viva Guayaquil Oye para seguir Festejando Invitemos al artista Ahora ¿Cuál es el cuento Un orgullo tremendo Tenerlo aquí A este artista Fabián Es una artista Ícono de la ciudad ¿Por qué no decirlo ícono? Porque ella ya tiene Cantando 50 años Representando Con nuestra música Nacionalmente E internacionalmente Fabián Claro que si Así es que ella no ha dejado De cantar Solamente por la pandemia No me ha dejado de cantar Pero de ahí si No pues si seguía cantando En su casa Está cantando en la casa Está bien Ellos no paran Ellos siguen Siempre perfeccionándose Practicando Y haciendo nueva música Que eso es lo que les gusta La gente El tema El tema Que van a escuchar También canciones ya Antiguas Que son retomadas Y son mejoradas También Así que bueno Vamos a escuchar un poquito Así que hacemos una invitación Con nosotros está aquí Vicky Quinto Venga Vicky Quinto Ahora sí Celeste aunque me cueste La bandera Y toda buena guayaquileña Así es Festejando los 486 años de guayaquil Nuestro guayaquil De mis amores Nosotros de verdad que muy felices Y contentos de tenerte aquí Sé también que estás Pero súper contenta Con este tema Cuéntame un poquito Esta canción Es inédita Es una canción Claro que si Fabián Esta es una canción inédita Que le pertenece Al licenciado Roberto Clary Salvador Quien Saludos Robertito Quien confió en nosotros En esta su servidora Victoria Quinde Para que yo Pues fuera la protagonista Te encantará Gracias Y también pues los arreglos De Fernando Vargas Nuestro gran compañero Un excelente artista Este tema Es un tema inédito Y lo hemos hecho El nombre es bonito Sí Mi bella guayaquil Y lo hemos hecho Con todo el amor Tanto el arreglista Fernando Vargas Como quien Les habla Victoria Quinde Y el que escribió Por supuesto Don Roberto Clary Se inspiró tanto Por su guayaquil ¿Por qué tú crees Que se inspiró tanto? Algún amor Ay Fabián Se enamoró Se casó Le rompieron el corazón En Guayaquil Fabián Hay que saber también Es que dice Mi bella guayaquil Claro Se enamoró de Guayaquil De Guayaquil Por supuesto De todas las cosas buenas Que tiene nuestro Así es Que tiene nuestra querida ciudad Guayaquil ha hecho un cambio total Con nuestras autoridades También que saben llevar bien Nuestra ciudad Así que todo perfecto Cada vez mejorando Bueno cuéntame un poquito En las redes sociales Cómo te ubican Cómo te contactan En las redes sociales Ustedes me pueden seguir A través de mi página De YouTube Todas mis canciones Que se van subiendo Para YouTube Y en el Face Como Victoria Quinte Instagram también Así es todo Telefónico 0994 914 502 Repito 0994 914 502 Para que ustedes nos puedan llamar Y puedan apoyarnos Comenzar a apoyarnos Son piedra casada Ah no pues Fabián Yo digo nomás Porque estamos dando los números Y después vaya a salir por ahí Algún Enamorado Muchachón enamorado Felizmente casada Eso porque ya saben Solo es trabajo Por eso yo aclaro Solo que es trabajo Así que no llame Porque se gana problemas Así que llame para contratar Es más igual A todos los empresarios Yo comentaba también Que tanto como artistas Como ustedes Como Fernando Vargas Que estuvo aquí Son artistas Estuvo Sanji También con nosotros Por si acaso Son artistas Son artistas Que llenan coliseos Eso es importante Para un empresario Es muy importante Porque así usted Va a vender los boletos Va a vender tal vez Lo que tenga que consumir La gente Y eso es importante Y es una manera Con el apoyo del público Es una manera De mantener nuestra música En alto En vivo Que no se muera nuestra música Y hablando de ese tema Tú eres una artista Totalmente reconocida Muchas gracias A lo menos Yo he escuchado Por la parte de Manaví Cuando hay esas presentaciones A lo menos antes Hablemos antes de pandemia Se quedaban hasta el otro día Bailando Siete de la mañana Y seguía la fiesta Y sigue la fiesta Y todavía se sigue Manteniendo esa tradición Eso va en algunos lugares En algunos lugares En Quito En Quito En Cuenca En todas partes En todas partes Por toda la parte de Manaví Yo tengo entendido Pero como dice Lurita También En Cuenca En la parte de la serranía También Cuenca Quito Todos nos perdemos Esa tradición Eso quiere decir Que la ecuatoria Esa tradición Claro Zapateamos duro Y más que todo Cuando se trata De nuestra música Tenemos que hacerlo Con amor Así como la cantamos Tenemos que también Sentirla En el baile Así es Ya escuchar Próximamente También la vamos a tener Aquí Justamente a Vicky Con nuestro programa Nuestros amigos Vamos a hablar un poco De la vida de ella Pero todo con respeto Aquí Con todo Con respeto Con todo nuestro invitado Es así La gente también Quiere saber Cómo ha sido De mi bella guayaquil Que pronto En estos días Ya se ve Está en las redes En el YouTube Mira chicos Así que ya saben No hablemos más Y vamos a dejar La Vicky King Cantando Mi bella guayaquil Muchísimas gracias Para ti Mi bella guayaquil Cuando recorro Por tus calles Y tus plazas Veo el cambio Que has logrado Con esfuerzo Tus hijos Trabajando Con empeño Por el camino Del progreso Y libertad Yo siento orgullo De vivir En esta tierra Tierra heroica De valientes Juanca Vilcas El sol Es la lumbrera De su gente Y el río Guayas Te invita A navegar Guayaquil Guayaquil Libérrima y alegre No podrá Tu sueño Deshacer Porque estás En nuestro corazón Ciudad hospitalaria Mi bella Mi bella guayaquil Mi bella guayaquil Así es guayaquil Mi bella guayaquil Guayaquil de mis amores Mi bella guayaquil Mi bella guayaquil Es puerto De oportunidades Ciudad Bionera Con visión Hacia el futuro Tus sueños Se realizan Con certeza Poniendo esfuerzo Y muchas ganas De triunfar Yo siento orgullo De vivir En esta tierra Tierra heroica De valientes Juanca Vilcas El sol Es la lumbrera De su gente Y el río Guaya Te invita A navegar Guayaquil Riberrima Y alegre No podrá Tu sueño Deshacer Porque estás En nuestro corazón Ciudad cosmopolita Mi bella guayaquil Guayaquil Liberrima Y alegre No podrá Tu sueño Deshacer Porque estás En nuestro corazón Ciudad hospitalaria Mi bella guayaquil Ciudad hospitalaria Mi bella guayaquil Ciudad hospitalaria Mi bella guayaquil Mi bella guayaquil Mi bella guayaquil Ciudad hospitalaria Mi bella guayaquil En Pelucas y Postizos nos reinventamos para usted ¡Sí! Ahora somos su centro comercial P&P Más variedad, nuevos negocios Más oportunidades de encontrar todo en un solo lugar Seguimos atendiendo todas nuestras líneas tradicionales como Peluca, extensiones de cabello, disfraces, piñatería, tatuajes, juguetes, pasar y todos los servicios de peluquería Contamos con línea blanca y la venta de carros y bicicletas electrónicas Centro comercial P&P está ubicado en la Avenida de las Américas Diagonal al radar del aeropuerto Teléfono 292-5000 292-5005 O escríbanos vía WhatsApp 09-88-0036-58 O al 09-8048-3040 Síganos en todas las redes sociales como Arroba, Pelucas y Postizos P&P, el centro comercial que está de moda Qué hermoso, qué hermoso este programa Sinceramente, muchísimas gracias a todo el público que ha estado viendo este video Y gracias a los artistas que han venido el día de hoy Se han dado su tiempo, muchísimas gracias Es un regalo para toda la ciudad Para la ciudad y para todo su gente Con mucho cariño De verdad, próximamente vamos a tener mucho más Mucho más Bueno, yo por mi parte quiero cerrar con broches de oro Sí, merecer a todos los artistas que han estado aquí Pero ya van a escuchar el por qué digo broches de oro La relación de casa Voy a... Sí, miren Inspiración de Laurita Arteaga Cantado por Fabián Hace muchos años Cuando era más jovencito Fabián Realizamos un temita Un tema que señalaba mi Guayaquil Muy bonito Y así mismo Con una inspiración de amor Para esta ciudad Para esta ciudad que nos ha dado la oportunidad de crecer Así es que Bueno, todos estos temas De los artistas que han pasado De los temas que van a escuchar Todo está en red social La gente que les guste Lo pueden bajar de ahí Lo pueden escuchar Y una vez más el agradecimiento por el que ustedes Que han estado pendientes de nosotros Pendientes, así es Muchas gracias Así es que vamos a terminar el programa Porque ya no da más El tiempo se nos acabó Pero felicidades a nuestro Guayaquil 486 años de fundación Estamos celebrando Así es que todo el mes yo pienso Todo el mes de Guayaquil Correcto, así es Así que sigan festejando Y nosotros nos despedimos Y gracias por ver Peluca sin costizos Va por allí el tema mi Guayaquil Y esto es pa' que baile mi gente rumbera Caminando con mis amigos Una noche por el malecón De Guayaquil De Guayaquil Era la morena que conocí De Guayaquil De Guayaquil Era la muñeca que conocí De Guayaquil De Guayaquil Mujer encantadora que conocí Ay caray Mujer divina Mujer de sueños Ciudad hermosa Mi Guayaquil Ciudad preciosa Por ti yo muero Porque te quiero Mi Guayaquil Mujer divina Mujer de sueños Ciudad hermosa Mi Guayaquil Ciudad que ayuda A olvidar mis penas Como te quiero Y esto lo baila El Cristo del Consuelo Goza Barrio Cuba A ver Va a gozar la gente De La Alborada Los sauces El barrio Las pilleros Floresta El centenario Guayaquil Y la ciudad de La Alas Abas también ¡Eso! Guayaquil Ver la del pacífico Guayaquil De mis amores Guayaquil Lo dicen todos Guayaquil Como te adoro Guayaquil Ver la del pacífico Guayaquil De mis amores Guayaquil Lo dicen todos Guayaquil Como te adoro Guayaquil Guayaquil Mujer divina Mujer de sueños Ciudad hermosa Mi Guayaquil Ciudad preciosa Por ti yo muero Porque te quiero Mi Guayaquil Mujer divina Mujer de sueños Ciudad hermosa Mi Guayaquil Ciudad que ayuda A olvidar mis penas Como te quiero Mi Guayaquil Y quien dice Que en Guayaquil No se usa Rapealo mi pana Y suéltala Porque te quiero Te quiero Te quiero Es que te canto Solo pensando En mi ciudad Yo me levanto Para la fiesta Como es tan bella Esta gente Mi respetuosa Orgullosa Orgullosa y bien decente Guayaquil Guayaquil Lo dicen todos Guayaquil Como te adoro Guayaquil Laurita Arteaga Presentó Pelucas y postizos La nueva industria De la moda El programa que ayuda A cambiar tu look De forma inmediata Aquí Por nuestro canal Y YouTube Pelucas y postizos Cuando estoy contigo Segurito de este mundo